Y el mercurio pues es tan importante para Cuenca como lo es el universo para Guayaquil y el comercio para Quito. Son las palabras del doctor Juan Cordero Íñiguez, cronista vitalicio de la ciudad de Cuenca, en el marco de los 100 años de Diario El Mercurio. Él destaca la importancia que ha tenido el diario para Cuenca y la región en estos 100 primeros años de existencia. Yo pienso que El Mercurio, por sus 100 años de existencia, es un signo más de identidad cuencana. La preocupación de El Mercurio ha sido su región y el centro de su región, la ciudad. Y ha velado por sus intereses. En los 100 años ha peleado para que a Cuenca se le haga justicia. También destacó la labor periodística de este medio de comunicación y sus colaboradores. Yo creo que El Mercurio tiene también otras virtudes. Por ejemplo, haber dado cabida a los mejores periodistas que ha tenido la región. Cuenca ha gozado siempre de prestigio, sobre todo a partir del mejor periodista que ha tenido el Ecuador, que es Manuel J. Calle. Y un periodismo que enseñó Manuel J. Calle ha sido heredado por muchos cuecanos y ha habido excelentes periodistas. Quiero citar, por ejemplo, a Benoar, al mismo padre de Necanor, que usaba el pseudónimo Benoar, el ingeniero Miguel Merchan. Quiero citarle al doctor César Andrade Cordero, un excelente periodista. Y un poco más cercano, un largo tiempo colaboró el cronista Vitalicio de Cuenca, Antonio Llorez Bastidas. Y antes colaboró también don Víctor Manuel Albornoz. Y luego, ya acercándome a mi generación, tendría que decir que son buenos periodistas, Rubén Asturillo y Asturillo. Y quizá el mundo mal donado sea maniego y ha continuado esa página editorial con muy buenos colaboradores. Y el mercurio pues es tan importante para Cuenca como lo es el universo para Guayaquil y el comercio para Quito. Este fue su mensaje por los 100 años del diario en una fecha especial para el cronista Vitalicio de la ciudad. El mercurio cumple 100 años y el doctor Juan Cordero el 22 de octubre cumple 84 años. Coincide la fecha de nacimiento del mercurio y del doctor Cordero. Un saludo especial, un aplauso y un anhelo de que la labor continúe a pesar de las dificultades que existen en este momento. Para Diario El Mercurio reportó Jorge Isaac Peña. Un saludo especial, un saludo especial.